¡Hola guapas y guapas! ¿Cómo están? Espero que estén súper 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 bien y bienvenidos a este nuevo video. Y bueno, ya sin mucho bla bla bla, empecemos con este video. Como ya lo vieron en el título, sí, mis amores, este video es mi rutina de noche ya que me... Sí, me lo habían estado pidiendo desde hace rato porque ya les hice una rutina de mañana, pues no les he hecho una de noche. No es la gran cosa, va a ser muy real lo que yo suelo hacer, tampoco es que haga la gran cosa. Pero aún así, aquí está esta rutina de noche que espero que les guste mucho. ¡Mucho, mucho! Me voy a esforzar de que ustedes se diviertan en el video o por lo menos que les guste. Así que pues empecemos con esta rutina de noche. Sin antes decirles que si eres nuevo, los invito a que se suscriban, acceden a la campanita de notificaciones para que les lleguen las notificaciones cada vez que yo sea un video nuevo. Ay, me estoy preguntando la... Oigan, pero no me acuerdo por qué empiezo yo. Es que, no sé, normalmente las rutinas que yo he visto les muestran como la rutina de limpieza. Y pues, yo no es que haga la gran cosa, sino es que me aplique una mascarilla, me aplique otra. Y no quiero venir acá como con mentiras, diciéndoles o mostrándoles, no sé, algo súper perfecto. Ay, que yo hago esto, lo hago, que estoy muy bien. Realmente eso lo hago más que tú como en la mañana, de que si me hago una mascarilla o me pongo algo en la noche. Bueno, ya les voy a ir diciendo más o menos qué es lo que hago. Así que yo no les voy a mostrar solo como mi rutina de maquillaje o de desmaquillarme o de cuidado de piel. No, como que básicamente qué es lo que hago antes de acostarme a mi vida. Así que bueno, ahora sí. Bueno, lo primero que yo hago es que me desmaquillo, no sé, antes de comer, antes de, no sé, irme a ver televisión, cualquier cosa. Cuando ya he terminado de hacer todo, o sea, así de terminar de grabar o hacer directos o de, no sé, cualquier cosa que esté haciendo. Que ya no necesite estar maquillada, me desmaquillo, no sé, siento que descansa mi piel y descanso. Yo me siento como que tan libre. Así que, ay, ay, vean nomás, si esto te va a hacer reglas. Bueno, pues estos días ha estado haciendo mucho frío y realmente yo no es que te... Esta es la única como tal pijama que tengo porque yo me pongo camisas viejas y pantalonetas. Para mí eso es la pijama, así que me puse como esta camisita de abajo porque en verdad ha estado haciendo mucho frío estos días. Bueno, ya después de empijamarme, voy por mis cosas para desmaquillarme. Así que lo primero que hago es eso, me desmaquillo y me empijamo. Así que me voy a empijamar, ya nos vemos. Bueno, estamos aquí ya en mi lugar donde tengo mis cositas de maquillaje y un montón de cosas, un reguero. Pero bueno, les voy a mostrar con qué me desmaquillo. O sea, básicamente lo que hago es como quitarme esto de acá, que es la pestañina y el delineador. Aceite de ricino, que es este aceite que me encanta. Y uso algodón, obviamente. Así que no estoy haciendo, no estoy haciendo, ay, no estoy haciendo publicidad hoy, ¿no? Entonces, lo que hago es que cojo aceite así en el dedito, en este dedito, en el grosero. Cojo aceite en el dedito, lo pongo directamente en el ojo y hago masajitos como así suavecito y como hacia abajo, como quitando la pestañina. El ojo siempre me queda así como un mapache o como un oso panda, no sé. Entonces, lo siguiente que hago es que voy a lavarme la cara. Así que vamos para el baño. No sé cómo voy a meter la cámara ya porque en mi baño no hay luz, así que hay una araña. Voy a ver cómo me meto la cámara ya y el aro de luz para que me puedan ver. Bueno, va, pues, ya estoy en el baño y se escucha eco. Eco, eco, eco. Bueno, voy a lavar la cara y a veces me la esfolio con... Bueno, esto lo hago también como se puede esfoliar. O sea, a veces lo hago en la mañana y en la noche, a veces solo una mañana o a veces en la noche. Si no hago con esto, lo que hago es que me lavo la cara con este jabón que es de café. Es bueno para varias cosas ahorita, no me acuerdo muy bien, pero es muy bueno. Bueno, aparte huele rico. Listo, entonces voy a lavar la cara con este jabón porque esta mañana lo hice con esto. Ya me duele la espalda, soy muy anciana. Tengo una toalla y medio me seco, o sea, como que me quito el exceso de agua y luego dejo que se seque la cara naturalmente. Ok, y listo. Lo que sí hago es que como como un poquito de papel porque no me gusta manchar la toalla porque sé que me queda aquí como un mapache. Entonces como que me limpio esta parte de acá. Como que acá nomás. Y listo. El resto sí dijo que se seque naturalmente y ya. Ahora vamos a salir del baño. 12 segundos después. Bueno, me veo terrible ese maquillaje y más porque esos días me estaba brotando, pero es porque ya casi me llega la visita. Bueno, pues ya me desmaquillé. Ahora lo que sigue es que ceno y luego me cepillo los dientes. Ya después de eso hago un emocional con mi familia y luego me pongo a ver como videos y demás cosas. Así que bueno, vamos a esperar a la cena. Ya, es que básicamente lo del rostro es eso lo que hago, no me hago más. Así que ya nos vemos ahorita. Bueno, pues les cuento que ya llegó la hora de comer. Es que son las 7. Dios mío, es que son las 6 de la tarde y ya parece que fueran las 8 de la noche. A veces comemos más temprano, a veces más tarde. Acá nos acostamos muy temprano. O sea, es como de que nos despedimos y cada uno como que en su cuarto se queda hasta cierta hora. La cosa es que ya está la comida. Por aquí está. Arroz potasio. ¿Ustedes contestan? Con arroz blanco. Y un poquito de avena. Mientras como voy a ver un dorama. Guapos, pues ya terminé de cenar. Es obvio, ¿no? Porque acá está mi familia. Después de cenar lo que hacemos es, ¿qué? Orar. Un devocional. Así que vamos a hacer eso. Oigan, estoy terrible. Pero es que a esta hora, ¿quién está bonito? Yo no. Por mi parte, así soy. Si me quieren así, súper. Bueno, ya terminamos el devocional. Así que voy a cepillarme los dientes. Que es como una de las últimas cosas que hago. Así que... Así es raro yo mostrarles cómo me cepillo los dientes. Porque, oiga, ¿quién no sabe cepillando los dientes, no? A veces salgo con retenedores y piensan que son un braque. No, no tengo braques. Bueno, tuve casi ocho años. Pero no son retenedores. Listo. Me cambié el hablado. Eso fue el cómo cepillarse los dientes con la doya. Y bueno, después de cepillarme los dientes... Ah, lo raro con eso. Lo que hacía es que después iba al cuarto de mi mami a ver la novela Pasión de Gaby Lane. Pero ahora no hago eso. Ahora es que estoy viendo unos dramas. O hay un chico que hace directos de juegos. Es un zorrito. Es como un mapache. Languer, Languer. Algo así se llama. Y hace directo jugando a Mac Ops. Entonces a veces me acuesto a ver eso. O a veces juego con mis seguidores. En Instagram pongo códigos para que vayan y me sigan. Y listo. Eso es todo lo que hago. Y ya hasta que me des sueño. Esa es mi rutina de noche. Espero que les haya gustado mucho este video. Como les dije, no es como la gran cosa. No hago tantas cosas de belleza. Pero espero que les haya gustado mucho este video. Déjenme saber en los comentarios que otro video les gustaría ver. No olviden que todas mis redes sociales las dejo aquí abajito en la cajita de descripción. No olviden que Dios los ame yo también. Y que nos vemos en un próximo video. ¡Los amo!